No, no, porque nos dijo, esos programas que hablan de mí que se llenan de plata No, nos fundí, nos fundí A nosotros nos va a bajar hablar de ella Mirá, nos bajó el rating, así que dejemos acá Termino el tema Volvamos al enigmático que estaba agarpando El Furia ¿Viste? Te dije El Furia nos iba a un niño Él es quién? Él es Barbano Rolando Barbano ¡Ah, anciano! Rolando Barbano ¿A dónde fue y cuándo? Ayer a la noche fue a un boliche en Costanera que se llama Ópera Pará, ¿ayer a la noche? Ayer a la noche Un miércoles Un miércoles Qué pendejo Ni yo salgo un miércoles Ni Fefe, ¿no? Ni jueves O sea, que te dio un parámetro Hay da, Fer, en la tecla Muy bien ¿Qué? ¿Qué ganas? O sea, se nota que tenía ganas de salir Tiene voluntad de... A, digamos, a cazar, a cazar loba ¿Por qué él es el famoso cuarentón adolescente que usa las remeras de ACDC? Casi 50 ¿Cómo? Sí, cuarentón adolescente que usa las remeras de ACDC ¿Está mal? ¿El fanático de los remeras de ACDC? No, el fanático de los Rolling Stones Matilda En eso lo banco Matilda, ¿está mal la remera rockera? Yo tengo una de los Ramones, la tiro No cuando te la pones con una manguita acá y tenés brazos de cuaresmillo No se mete con los cuerpos ajenas Bueno, el muchacho, bueno, no entiende con los cuerpos ajenas No, por favor, por favor, qué horror Porque ese, lamentablemente, no se merece la remera de ACDC ¿Brazos de qué? ¿Y cuaresmillo? ¿Qué es eso? Yo me voy a morir El cuaresmillo es un... ¿Qué es, mami? Vamos ¿Qué es? No sé lo que dijiste, pero lo estaba... Es como un junco Un junquito Un brazo de fumo Ah, que no tiene... Que no tiene forma, no tiene nada No tiene músculo Sin forma no va la manga No, o sea... ¿Está mal? El brazo tiene derecho a ponerse lo que hicimos la vez Mira, te voy a explicar una cosa Él no tiene derecho No tiene derecho ¿Lo perdió? No tiene, lo perdió hace rato Porque con esa barba El aro que se cuelga Y la remera de ACDC Se pone esa chaqueta Antigua Pero es su personalidad Pero es su personalidad Es motocero No se importa Es motocero Es motocero Y en eso lo vea bastante Pero, para, para, para Por ahí se siente identificado con ese look Con los noventa Claro, cada uno se viste como quiere ¿Es en los noventa esto? Bueno, se cae pegó Más ochentos No me dedico a otra cosa No me dedico a otra cosa Aceptá la crítica Me dedico a otra cosa ¿Qué quieres? Pero aceptá, Ludio No, sería muy difícil Ahora la gente que habla de política En todos los programas Habla de código de vestimenta ¿Cómo se pelean a las mujeres por barbano? Perdón, perdón Sí Hay gente en los diferentes programas políticos Que habla de ¿Las señales de noticias? En todas las noticias Sí, el código de vestimenta El dress code Por el pacto de Maca Por eso hablaron Sí, sí, sí Hagan esto Cuando digan esa palabra Hagan Dress code Péguense en la boca Antes de hablar ¿Qué le pasó? Se meten con su amor Con la moda La jodenda A ver, vamos a ver el video Que trajo Pepe Esto es primicia No se lo habrá robado a Karina Chicos, Marina Mañana se va de viaje Va a cancelar el vuelo No, no, no Tejala Soltala Y bueno, usted Soltala Yo hice este tema Soltala Se va muy contenta Que no me llame Luis Majul Que no me llame Que se empome dos o tres Allá en Miami Sí, por favor A ver Vamos a ver el video Mirá No duerme Marina ¿Ese es este? ¿Ese es? ¡Ay, quiero bailar! ¿Cuál es? Bailar, ¿qué hombre? ¿Ese es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ahí viene, ahí viene Esperá, paciencia Qué ansioso De todos lados hay video Ella ahora lo está llamando Ella pobre le está dando Una insumidad No, no, ahora lo está llamando No, pero que gana No, se está descompensando Ahí está, ¿lo ven? ¿Cuándo pensó Barbano Que iba a ser acosado Por las cámaras? No entiendo Está abrazando Miren atrás Ah, la chica lo está abrazando La verdad pedí una foto Por ahí es fan Daisy Dizzy Es un saludito Eso ¿Quién le iba a pedir Esta foto a este pelandrún? No, Canaletti Son nuestros nuevos rocks Está bien, Pepe Conseguiste un buen material Bueno, pero para Lo cierto Justificate su suelo Te voy a ampliar un poco La información ¿Ah, y más? Sí, esta chica estuvo Toda la noche Obviamente terminaron Las bocas se terminan juntando Se van juntos Ah, bueno, está bien ¿Hubo beso? A ver, pará Igual, está soltero Está soltero, sí Pero para mí lo interesante No está haciendo nada indebido Ya terminó su relación Sí Por ahí no es el momento De ya tan rápido La otra llorando Y él devolviste Es subjetivo Es subjetivo Pero yo entiendo ahora ¿Por qué no puedes exponerte? Pero la de la foto es otra No, no, es debate No dije, no es sentencia Es debate Para mí Quizás te podés guardar un poquito Porque recién terminó La otra llora Para mí le está diciendo Marina, ya está No quiere saber más nada Si uno no es preso No, no, no Es más, si lo graban No me dediquen más Mamartín Fierro No me dediquen más Mamartín Fierro Ni nada No llames, no estoy Sáquenme fotos Filmenme Cuando alguien no quiere estar con alguien Si vos sabés que la otra persona Está sufriendo Sí, bueno Ya te voy Hoy estoy muy panqueque también Para todos los que están preocupados Por el hijo Bueno, él no está muy preocupado No Buen punto ¿Cómo te pensás que la vaina? Creo que los miércoles Le toca a la mujer Tener el bebé Si el Martín Fierro La exposición Esto también No, no, te explico Si sabés que estás En el ojo de la tormenta Él no fue a bailar con el hijo Y se chapó una mina Delante del hijo Por ahí el hijo está por ahí atrás Uno es padre y es persona Esas que creen Que cuando un tipo caga a la mujer Cagó a los hijos No Cagaste a tu mujer Como decía recién el doctor Total Tener inteligencia emocional A los 50 años Los hijos sufren Y no joderle la vida Estás en el 7 Tener inteligencia emocional Onde Tenerigencia emocional Tener inteligencia emocional Onde Tener inteligencia emocional